Sea lo que fuere de la manera inaudita con que Donald Trump incitó a las marchas sobre el Capitolio este pasado 6 de enero, no puede taparse el sol con las manos. En la época de Donald Trump, la Bolsa de Valores de Nueva York en su Wall Street, en su indicador más importante, el Dow Jones, se subió de 18 a 31 mil puntos. Eso es, señores, más del 60% de enriquecimiento tuvieron los estadounidenses que tenían o que tienen inversiones en la Bolsa de Valores. Más del 60% de enriquecimiento en dólares. Eso es imposible taparlo. Esa es una realidad que está ahí y que desde luego nadie va a discutir. Estamos en momentos distintos y estamos estudiando hechos absolutamente incomprensibles y inauditos, como los de la invasión al Capitolio Nacional por los amigos de Donald Trump. Pero la verdad hay que contarla. Las relaciones de los Estados Unidos con China, los éxitos con los países árabes con los que se están celebrando acuerdos, las relaciones de esos países árabes con Israel, un poco de conquistas y de logros que quedan, desde luego, en el olvido por cuenta de esta otra realidad. El Dow Jones, pues, por encima de 31 mil puntos, con tendencia al alza en los futuros, 31 mil 67 puntos. El Standard & Poor's en 3 mil 809 y el Nasdaq en 13 mil 128 puntos. En Europa hay también euforia y confianza en las bolsas, a pesar de los terribles efectos del coronavirus, las economías cerradas. Lo de España es una verdadera calamidad, una calamidad sin precedentes. Y mire usted que la caída de la Bolsa de Madrid es de solamente el 0, 17 por ciento, con unos indicadores de contagios y con unos indicadores de muerte sencillamente atroces. Alemania no puede abrir el primero de febrero, lo había dicho Angela Merkel, abro la economía el primero de febrero. Ya dijo que no, que eso era imposible por la altísima tasa de contagios que registra Alemania. Y sin embargo, las bolsas de valores ahí están mostrando tendencias al alza, cayendo apenas lo de España, que es más que explicable. El China bajó en la jornada de hoy sensiblemente, cayó 1,93 por ciento, casi el 2 por ciento. Claro que ayer había subido el 3, pero está en 5 mil 470 puntos. Nuestro punto de referencia era el 4 mil puntos. Eso quiere decir que ha subido casi un 30 por ciento en estos días, por encima del 30 por ciento, el indicador de la Bolsa de Valores de China. Los commodities, ¿en qué están lo que se llama las materias primas en general? El petróleo no quiere aproximarse el Brent a los 60 dólares, está cayendo un poco y está en 55 con 63. Colombia calculó, hizo todos sus cálculos económicos sobre 60 y tantos dólares el barril para el año pasado. Las cifras estuvieron inmensamente por debajo y ahí están los resultados en el déficit en la balanza comercial. El WTI está en 52 dólares con 65 centavos, una onza troy de oro vale mil ochocientos cuarenta con noventa y uno. Llegó a estar a más de dos mil dólares. Ahora está mil ochocientos cuarenta. Recordamos aquellos tiempos, tiempos idos y lejanos en los que era prácticamente un hecho, un hecho de esos apodícticos de que una onza de oro valía 35 dólares, 35 dólares. Está a casi dos mil dólares la onza troy. Los precios del café están estáticos. Prácticamente una caída de 0.12 con uno veinticinco centavos. Ojalá la cosecha se hubiera recogido a ese valor. El azúcar en más de dieciséis dólares la libra a dieciséis punto diez. Y la relación euro dólar está a uno con veintiuno. Llegó a estar a uno con diez, pero llegó a estar también a uno con treinta. El euro se ha fortalecido con respecto al dólar. En los últimos días se los volvemos a repetir. Y hechos económicos del día. Señores, por Dios, tomemos esto en serio. ¿Cuándo será que el gobierno se dedica a plantear los temas económicos con objetividad, sin maquillaje, sin discursos? Un déficit fiscal del nueve por ciento es sencillamente un escándalo. Un déficit de la balanza comercial de mil millones de dólares mensuales es un escándalo y es insostenible. Un déficit en cuenta corriente, ya agregados a la balanza comercial, los llamados invisibles, es de más de quince mil millones de dólares. Eso no es sostenible. Por Dios, discutamos los problemas como son. Analicemos la situación económica. La flecha que se ve venir viene más despacio. La situación económica es mala. La situación fiscal es crítica y por eso tenemos que salir o tiene que salir el gobierno a una reforma tributaria, es decir, aumentar los impuestos. Y como decimos popularmente, duelo le mandamos. Duelo le mandamos. En vísperas electorales, en estas circunstancias, sin que haya hecho el fisco ninguna moderación de sus enormes costos burocráticos, pedirle más impuestos al pueblo, más impuestos a unas empresas que a duras penas están sobreviviendo. Esa es la gran pregunta que nos hacemos.